hola hola espero que estén muy bien el día de hoy vamos a tejer este precioso girasol espero que les guste mucho de largo tiene 35 centímetros y el diámetro de la flor tiene entre 12 y 13 centímetros a continuación les voy a indicar los materiales que vamos a utilizar los materiales que vamos a utilizar son hilos 100% de algodón aquí en Perú los llamamos como quesitos este marrón es del código 5646 este verde del código 7804 y este amarillo en tono bajo del código 2302 también vamos a utilizar paligrobos si no tienen pueden usar alambre o madera marcador tijera napa para rellenar aguja crochet de 2.5 y de 2 milímetros también vamos a utilizar pegamento primero lo que vamos a hacer es un círculo mágico y listo ahora en él vamos a tejer 6 puntos bajos 1, 2, 5 y 6 seguidamente lo que vamos a hacer es jalar esta hebra para cerrar completamente el círculo ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos nos dirigimos al primer punto donde vamos a tejer 2 puntos bajos vamos con el primero vamos a ubicar también ahí el marcador y en ese mismo lugar voy a tejer otro punto bajo ya hice el primer aumento en el siguiente punto nuevamente voy a tejer 1 y 2 puntos bajos de esa manera hasta el final de la vuelta 6 aumentos en total y listo al final de esta vuelta número 2 nos deben quedar 12 puntos bajos ahora vamos por la tercera vuelta donde vamos a tejer 1 punto bajo ubicamos el marcador y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento es decir vamos a tejer 1 y en el mismo lugar otro punto bajo y esta es la secuencia que vamos a repetir 1 punto bajo y 1 aumento en toda la vuelta en total 6 veces y al final nos deben quedar 18 puntos bajos ahora continuamos con la vuelta número 4 en esta vuelta nos toca una secuencia par que es de 2 puntos bajos y 1 aumento pero lo que hacemos con ese número es dividirlo entre 2 es decir vamos a tejer primero un punto bajo luego vamos a ubicar el marcador en el siguiente punto vamos a tejer 1 aumento 1 y en el mismo lugar otro punto bajo un punto bajo y 1 aumento ahora si continuamos con la secuencia de 2 puntos bajos 1 2 y en el siguiente 1 aumento esta secuencia de 2 puntos bajos y 1 aumento la vamos a repetir en total 5 veces realizamos esta técnica con la finalidad de que el aumento de esta vuelta no coincida con el aumento de la vuelta anterior ya que al coincidir se generan marcas entonces tratamos de evitar ello ya tejí la secuencia 5 veces y al final me queda un punto donde vamos a tejer el último punto bajo de la vuelta y al final de esta vuelta nos deben quedar 24 puntos bajos ahora continuamos con la vuelta número 5 en la que vamos a tejer 3 puntos bajos 1 ubicamos el marcador 2 3 puntos bajos y luego un aumento ahora vamos a tejer 6 veces esta secuencia de 3 puntos bajos y 1 aumento al final de esta vuelta nos deben quedar 30 puntos bajos ahora continuamos con la vuelta número 6 retiramos el marcador y en esta vuelta nos toca una secuencia par que es de 4 puntos bajos y 1 aumento como hicimos en la vuelta anterior vamos a dividir el número 4 entre 2 es decir vamos a tejer 2 puntos bajos 1 ubicamos el marcador 2 y en el siguiente un aumento 1 y en el mismo lugar voy a tejer otro 2 puntos bajos 2 puntos bajos y 1 aumento ahora continuamos con la secuencia de 4 puntos bajos 1 1 2 3 4 y luego un aumento 1 y en el mismo lugar otro ahora esta secuencia de 4 puntos bajos y 1 aumento la vamos a repetir en total 5 veces y finalmente tejo los 2 puntos que nos quedan al final de esta vuelta nos deben quedar 36 puntos bajos ahora continuamos con la vuelta número 7 donde vamos a tejer 5 puntos bajos 1 ubicamos el marcador 2 4 y 5 después vamos a hacer un aumento esta secuencia de 5 puntos bajos y 1 aumento la vamos a repetir en total 6 veces al final de esta vuelta número 7 nos deben quedar 42 puntos bajos en esta vuelta número 8 nos toca realizar una secuencia par que es de 6 puntos bajos y 1 aumento pero como lo hemos estado haciendo en vueltas anteriores vamos a dividir el número entre 2 es decir vamos a tejer 3 puntos bajos 2 y 3 luego vamos a hacer un aumento seguidamente vamos a tejer 6 puntos bajos y luego un aumento esta secuencia la vamos a repetir en total 5 veces y al final tejemos los 3 puntos que nos quedan en esta vuelta nos deben quedar 48 puntos bajos en la vuelta número 9 vamos a tejer 7 puntos bajos y luego un aumento esta secuencia la vamos a repetir en total 6 veces al final de esta vuelta nos deben quedar 54 puntos bajos en las vueltas 10 y 11 vamos a tejer esos 54 puntos bajos sin aumentar ni disminuir y lo vamos a dejar ahí sin cerrar vamos a tejer otra pieza igual que esta pero con el hilo de color verde cuando lleguemos a la parte final de esta pieza de color verde vamos a asegurar con un punto deslizado y una cadena listo ahora lo que vamos a hacer es unir ambas piezas de este lado también como de este otro deben ser visibles las caras del tejido entonces lo que vamos a hacer es unir ambas piezas de esta manera y también vamos a hacer el cambio de color aquí vamos a retirar el marcador y este último punto lo vamos a cerrar con el nuevo color ahora vamos a tejer un punto deslizado en la hebra posterior del siguiente punto fíjense hebra delantera y la hebra posterior punto deslizado realizo ese procedimiento para que no se note tanto el desnivel del cambio de color ambas piezas las vamos a unir con puntos bajos altos entonces tomamos una lazada y esta vez tomo el mismo punto pero ambas hebras y también de la otra pieza voy a tomar un punto jalamos el hilo nos van a quedar de este lado tres aritos tomamos lazada y pasamos por los tres y listo y aquí el hilo de color marrón ya lo vamos a cortar y de esa manera vamos a ir uniendo punto por punto tomamos lazada nuevamente y nos dirigimos al siguiente punto de ambas piezas y y 28 10 6 y 10 y 12 13 y cuando nos quede este poco espacio lo que vamos a hacer es rellenar y seguidamente vamos a continuar hasta el último punto uniendo con medios puntos altos uniendo con medios puntos altos recuerden que son 54 puntos listo este es el punto deslizado que hicimos al inicio que no cuenta como punto nos dirigimos al primer punto de la vuelta donde hacemos un punto deslizado debemos tener en total 54 puntos ahora vamos a empezar a hacer los pétalos vamos a tejer 3 cadenas 1, 2 y 3 luego vamos a tomar doble lazada 1 y 2 en ese mismo lugar voy a tejer tomo lazada paso por los dos aritos nuevamente tomo lazada paso por los dos y finalmente tomo lazada y paso por los dos últimos aritos ahora voy a tomar 3 lazadas ahora voy a tomar 3 lazadas 1, 2 y 3 en ese mismo lugar voy a tejer de esta manera tomo lazada paso por los dos aritos nuevamente de dos en dos otra vez y finalmente tomo lazada y paso por los últimos dos y sin ajustar tanto luego voy a realizar dos cadenas 1 y 2 y voy a hacer un punto deslizado en esta parte y listo ahora voy a realizar este punto que hicimos tomo 3 lazadas 1, 2 y 3 pero me dirijo al siguiente punto y voy a pasar de dos en dos tomo lazada paso por dos aritos nuevamente por dos por dos y finalmente por los dos ahora voy a tomar voy a tomar solo dos lazadas 1 y 2 y en ese mismo lugar voy a realizar tomo lazada paso por dos por dos y también por los últimos dos luego voy a realizar tres cadenas 1, 2 y 3 voy al siguiente punto donde realizo un punto deslizado ya hemos realizado el primer pétalo este procedimiento lo vamos a repetir hasta el final nuevamente tres cadenas 1, 2 y 3 voy a tomar dos lazadas en ese mismo lugar voy a tejer este se llama punto alto doble si no me equivoco y voy pasando por dos aritos y por los últimos dos ahora tomo tres lazadas 2 y 3 y en ese mismo lugar voy nuevamente pasando de dos en dos dos aritos de esa manera hasta el final y ahora vamos a hacer dos cadenas 1, 2 ahora vamos a hacer el punto deslizado ahora tomamos tres lazadas 1, 2 y 3 nos dirigimos al siguiente punto tomo lazada y voy pasando de dos en dos tomo lazada y tomo lazada y paso por los dos últimos ahora vamos con el siguiente punto solo tomando dos lazadas en ese mismo lugar tomo lazada y voy pasando de dos en dos tres cadenas 1, 2 y 3 me dirijo al siguiente punto donde voy a tejer un punto deslizado y listo y repito el procedimiento nuevamente tres cadenas y de esa manera hasta el final al final nos van a quedar 27 pétalos las cuales las vamos a acomodar de esta manera vamos a ir extendiéndolas entonces vamos a seguir tejiendo hasta el final ya estamos en la última parte nos quedan dos puntos vamos a tejer el último pétalo tres cadenas vamos a tejer Gracias. Realizamos 3 cadenas y nos vamos a dirigir a este punto. Realizamos un punto deslizado. Luego vamos a hacer una cadena para asegurar. Y cortamos el hilo. Lo que vamos a hacer es esconder el hilo. Ahora vamos a tejer la hoja para lo cual primero hacemos un nudo deslizado. Listo. Ahora vamos a tejer 16 cadenas con el crochet de 2.5 milímetros. Ya tejí 16 cadenas. Ahora vamos a continuar con un crochet más delgado de 2 milímetros. Vamos a girar y en cada una de estas hebras posteriores vamos a tejer puntos deslizados. De esa manera vamos a tejer hasta el final puntos deslizados. Y ya hemos llegado a la parte final. Ahora vamos a tejer 1 cadena. Giramos. Vamos a tejer 2 medios puntos altos. 1. 2. Después de tejer los 2 medios puntos altos vamos a tejer 1 punto alto. Seguidamente vamos a tejer 9 puntos altos dobles. Tomamos doble lazada y vamos a tejer 1 punto en cada punto. Vamos a tejer 6 puntos altos dobles. Vamos a tejer 2 puntos altos. Vamos a tejer 7 atos. Y ya está. En total vamos a tejer 8 puntos altos dobles, ya tejí esos puntos, a continuación voy a tejer un punto alto. Luego voy a tejer 2 medios puntos altos. 1 y 2. En el siguiente punto voy a tejer 1 punto deslizado. Luego 2 cadenas. Y en ese mismo lugar voy a tejer otro punto deslizado. Listo, ahora voy a tejer de este lado. Vamos a tejer 2 medios puntos altos. 1, 2, luego un punto alto. A continuación vamos a tejer 9 puntos altos dobles. 1, 2, luego un punto alto. Después de los 9 puntos altos dobles vamos a tejer 1 punto alto. Luego 2 medios puntos altos. Listo, ahora nos dirigimos a este punto. 1, 2, luego un punto alto. Y hacemos 1 punto deslizado. Ahora voy a tejer 3 cadenas. Voy a tejer desde la penúltima cadena 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Y luego una cadena. Y luego una cadena para asegurar. Ahora vamos a cortar el hilo. Y listo. Vamos a tejer otra pieza igual que esta. Las hebras las vamos a tejer. Las hebras las vamos a esconder en la parte posterior. Ahora vamos a realizar el tallo. Esto, como pueden ver, es un paliglobo al cual lo he forrado con el mismo color del hilo que usamos para hacer la hoja. Entonces vamos a recortar el paliglobo que va a ser de 30 centímetros. Lo único que hacemos es doblar y luego recortar. No es necesario que inicies desde la punta ya que esta parte no se va a ver. Vamos a enrollar de esa manera. La hebra pequeña la dejamos debajo para que al dar la vuelta la vayamos ocultando. Fíjense. Voy girando y a la vez voy ocultando la hebra pequeña. Y lo único que vamos a hacer es girar el paliglobo. Vamos a hacer girar el paliglobo. Y siempre con cuidado de no poner sobre la vuelta anterior. De esa manera hasta el final. Ya falta poco. En esta parte lo que voy a hacer es poner este pegamento. Este pegamento es para lentejuelas. Pueden utilizar cualquier otro. En la parte final vamos a echar alrededor del paliglobo. Y vamos a continuar girando. Y ahí es donde vamos a cortar el hilo. Entonces. Una vez aquí. Unas. 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 y listo lo vamos a dejar secar ahora lo que vamos a hacer es ubicar el tallo la parte donde cerramos nos va a aparecer un pequeño agujero donde vamos a ubicar el tallo insertamos y empezamos a girar con bastante cuidado debe llegar hasta la parte superior entonces ahora lo voy a retirar y ya tengo la marca hasta donde puedo echar la cola aproximadamente hasta ese espacio entonces como pueden ver el hilo pueden empezar a enrollar más o menos dejando 3 centímetros aproximadamente ahora voy a empezar a echar este pegamento ahora voy a empezar a echar este pegamento le daré un poco de tiempo y ya estáis Ahora lo que vamos a hacer es dejar secar. Gracias por ver el video. Ya le puse silicona a esta hoja y la vamos a pegar de esta manera. Lo mismo vamos a hacer con la otra hoja. Gracias. Gracias. Y listo. Una vez que terminen de pegar las hojas lo que van a hacer es extender los pétalos. Gracias. Y si desean aprender a hacer este arreglo floral. Aquí en la parte superior del video les voy a dejar el link. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.